para poder explicar algunas cosas que las considero importantes para sellar o cerrar mis dos participaciones de este día. Como usted sabrá, en la mañana comenzamos a hablar del cántico apocalíptico y estuve explicando acerca de los 144 mil. Quizás hoy haga como un resumen para los que no estuvieron presentes y se puedan conectar y aprovechar al máximo la conclusión de este tema. Y lo que dijimos es que estos 144 mil son creyentes escogidos entre multitudes, es decir, entre toda, hermano, la cantidad de creyentes que están en el mundo y estos son entresacados entre ellos y han alcanzado el gran honor de cantar un cántico que sólo ellos pueden aprender, es decir, que solamente ellos entienden cómo cantarlo. Y estos 144 mil, dije, son como prototipo de aquellos creyentes que recuperan también en este tiempo, en el final tiempo, recuperan lo que es la alabanza original, el declarar cánticos a Dios de manera original. Entonces, vamos a hablar de los cánticos de los redimidos. Ahora, esto es bien importante porque cuando nosotros hablamos del cántico de los redimidos tenemos que tener la base si está hablando de verdad de ellos. Entonces, el pasaje que quiero utilizar es el mismo de Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante dice, y miré y he aquí el cordero de pie sobre el monte Sion y con él estaban los 144 mil que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Note usted de que ahora ellos están aquí en la tierra y están en el monte Sion y dice que tienen en su frente escrito el nombre de su padre. Verso 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantaban un himno nuevo delante del trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, nadie podía aprender el himno sino sólo los 144 mil que habían sido redimidos de la tierra, bendito sea Dios. Ahora, esa palabra es bien importante porque nos permite ver a nosotros lo que yo llamo el círculo de la redención. Para entender quiénes eran ellos necesitamos rápidamente entender ese círculo, el círculo de la redención, eso significa que todos nosotros, los que esperamos también cantar ese cántico, tenemos que pasar por estas facetas de la redención y en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra redención aparece desde cuatro raíces griegas, de manera que voy a explicarle por ejemplo cómo se mencionan y se escriben más o menos estas en griego. La primera redención se llama la redención hexagorazo, la segunda vendría a ser la redención lutro, la tercera lutrosis y la cuarta apolutrosis. Y la primera por ejemplo es cuando nosotros recibimos a Cristo, ahí nos hacen la promesa de esa redención. Esta aparece en Gálatas en el capítulo 3, verso 13, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición, ahí la palabra redimió es hexagorazo y eso significa que mediante un pago de un precio el Señor nos recuperó del poder de otro, el Señor con su sangre derramada pagó el precio, como quien dice pagó el rescate por nosotros de tal manera que nos libertó, esta primera redención nos liberta de la esclavitud, la segunda redención aparece en Lucas capítulo 24, verso 21 y ahí dice pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Esta palabra significa una forma de liberación de males internos y externos, porque usted recibe a Cristo y no en todos los casos inmediatamente se da una liberación, no es cierto, sino que muchas veces la liberación la venimos a alcanzar en el transcurso de un año, en dos años, en cinco, en diez, qué sé yo. Y entonces es un proceso la liberación, la primera nos rescata del diablo, la segunda nos rescata según esta palabra de males internos y externos, entre ellos podría ser nos rescata de opresión y de depresión demoníaca, cuando hablo de depresión no estoy hablando de la enfermedad mental, sino que estoy hablando cuando ya un espíritu está adentro, cuando un espíritu ya entra se llama depresión, entonces Él opera desde adentro hacia afuera, cuando es opresión demoníaca es que un espíritu está estorbando desde afuera hacia adentro y la Biblia dice que en esta segunda palabra o segunda redención, lutro, el Señor nos libera de todos males internos y externos, la tercera vendría a ser la palabra lutrosis que aparece en Hebreos 19, perdón 9, 14 le estoy dando los textos Hebreos 9, 14 y ahí dice y no por medio de la sangre de machos cabrillos y de becerros sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre habiendo obtenido redención eterna, ahora esta palabra redención desde la palabra lutrosis significa liberación espiritual de la contaminación del pecado y de la penalidad del pecado, note como cada palabra tiene un significado diferente cuando el Señor viene a nuestra vida Él quita el reinado del pecado pero otra cosa es hermano trabajar con la contaminación que el pecado había dejado, todos nosotros después de haber recibido a Cristo el reino del pecado el Señor lo venció pero de ahí en adelante usted y yo tenemos que trabajar en quitar la contaminación que aquel pecado nos dejó y por eso los cánticos de liberación es una de las maneras en las que Dios puede quitarnos las contaminaciones el apóstol Pablo explica también que nosotros debemos de limpiarnos dice de toda contaminación contaminación de la carne y del espíritu y le está hablando a la iglesia que ya son creyentes dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu y usted sabe que cuando se habla de carne se está hablando de dos cosas se está hablando de la unificación del cuerpo con el alma cuando el cuerpo y el alma se unifican por una contaminación se le llama carne pero luego dice también del espíritu y eso es interesante porque mucha gente piensa que estando ya en Cristo ya no pueden haber contaminaciones pero Pablo está diciendo que hay que limpiarnos de contaminaciones del espíritu ahí la palabra que utiliza es del neuma cuando se habla del alma se le dice suque y cuando se habla del cuerpo se dice soma entonces ahí en ese pasaje están hermano mencionado el ser integral que puede contaminarse o puede ser que la contaminación que todavía no ha tratado vuelva a surgir entonces todos nosotros necesitamos descontaminarnos por causa de un pecado que reinó alguna vez y entonces en medio de la adoración en medio de la alabanza Dios puede hacer esa obra maravillosa a favor de nosotros ahora la cuarta palabra aparece en Lucas 21 28 y es la última faceta y dice cuando estas cosas empiecen a suceder erguíos y levantar la cabeza porque vuestra redención se acerca bendito Dios entonces nosotros si podemos hablar en tiempo cronológico se supone que usted y yo estamos en esta faceta a esta altura estamos ya le pasó esto porque el Señor lo salvó ya aquí trabajó también el Señor con opresiones internas y externas aquí nos está descontaminando y aquí está preparando al remanente que va a ser arrebatado porque esta palabra está compuesta de dos la palabra apó de la palabra apolutrosis es un prefijo que significa oiga esto lo que significa solo la palabra apó la separación de una parte de un todo es decir que no todos los creyentes van a ser arrebatados sino una parte de un todo es decir la separación de los santos los que serán liberados del sistema del mundo por Cristo en un arrebatamiento por definición esta palabra apolutrosis significa la última liberación que ya no tiene que ver de la esclavitud de un dueño anterior ya no tiene que ver de contaminaciones ya no tiene que ver de espíritus inmundos sino de un sistema es decir del cosmos o del mundo en el que nosotros habitamos este tipo de liberación ya no es te va a liberar de un faraón o de un diablo que el Señor lo reprenda ya no significa que te va a liberar de opresiones o de presiones no significa que te va a liberar de descontaminaciones sino lo que está diciendo que es que nos va a liberar de la tierra que nos retiene para que nosotros podamos subir y reunirnos con el Señor en las nubes para que después de ahí seamos arrebatados para estar con el Señor bendito Dios entonces este es el círculo de la redención que alcanzaron los 144 mil esto es interesante hermanos porque este es un ángulo que casi no se enseña en la iglesia con relación a este grupo de creyentes que sin lugar a duda son un remanente que cantan un cántico que solo ellos pueden cantar entonces hagamos un resumen rapidito estos 144 mil dijo dice la Biblia un cantaba un cántico que nadie puede aprender nadie puede cantar solo ellos la palabra cántico nuevo significa caños en la palabra caños y significa nuevo pero no en tiempo sino nuevo en forma y en respeto mira que interesante hay una reverencia de por medio es decir lo que no está acostumbrado y que es diferente en naturaleza es un cántico nuevo que vamos a estrenar que vamos a oír ahora también decía la escritura que leíamos que estos no se contaminaron con mujeres y yo le explicaba a usted que cuando hablaba de mujeres no está hablando literalmente de una mujer sino que está hablando de una entidad mística de un sistema aunque al hablarse de mujeres lleva la idea de una apostasía y en un eufemismo es acostarse con una mujer y a eso se le llama prostituirse con un sistema religioso significa movimiento de unidad ilícito ecumenismo porque el ecumenismo es un movimiento cuyo objetivo básico dice el concepto promover la cooperación y la unidad mundial entre religiones no importa quien es tu Dios con solo que estemos juntos para adorar ese es el ecumenismo también dijimos que no había engaño en su boca que siguieron al cordero donde él iba interesante porque dice fueron primicias para Dios es decir fueron arrebatados las primicias eran las primeras cosechas después venía la cosecha y después venía hermano el último levantamiento de las cosechas que ya es verdad el rebusco entonces estamos hablando por lo menos de primicias que son los que van a ser arrebatados también dijimos de que este cántico del griego es la palabra ode y que significa palabras cantadas en primer lugar pero también viene de una raíz que habla de himnos y cuando esto junto cántico o himnos entonces se entiende en la mente de un hebreo se entiende que se está hablando de cánticos métricos que significa que hay matemática de por medio y aquí fue donde me quedé entonces ahora yo quiero explicarle en qué consiste esos cantos métricos y en qué consiste de que hay matemática en esos cantos y esto es interesante hermano amado porque nos deja ver de que Dios tiene ya establecido por decirlo así hay números que tienen que ver con las ondas que van en el aire de las vibraciones que produce cada sonido esos números están en la Biblia y esos números son como las notas en los que cantan los 144 mil que no solamente mientras ellos cantan pueden llegar a experimentar hermano una dimensión una dimensión de paz de gozo de amor de libertad y sentir lo que es la presencia de Dios si esos números se alteran y no cabe duda que eso es lo que la música el día de hoy tiene y porque mucha gente hermano puede estar siendo atada a través de la música puede una persona incluso estar expuesto a un ataque cardíaco dependiendo las vibraciones que le están llegando a su corazón porque según los ritmos puede alterar las pulsaciones de un corazón porque nosotros somos seres rítmicos la Biblia dice que aún en el libro de Job cuando Dios dice estaba creando dice que las estrellas cantaban dice el libro de Job dando a entender de que hay hermano alabanza cuando Dios crea me voy a adelantar con decir algo cuando Dios creó al hombre hubo alabanzas de tal manera de que usted es un ser rítmico y por eso le decía ahora que hay que quitar los receptores de las músicas negativas porque usted puede estar tranquilamente su corazón puede estar anhelado anhelante hacer la voluntad de Dios pero usted llega a un restaurante y se oye una música que es del mundo usted sin darse cuenta empieza a mover el piecito ¿verdad? y quizás hasta se sacude usted yo no sé que hace los niños ellos no pueden discernir lo que es la música salsa lo que es la música mariachi etcétera pero ellos se mueven al ritmo de lo que están oyendo un muchachito en una cuna puede estarse moviendo hermano según lo que está oyendo entonces quiere decir que somos seres rítmicos pero hay números o matemática en las notas que pueden darte la paz el gozo la alegría y hacer que tú puedas discernir que la presencia de Dios está ahí o puede ser de que si esa matemática de en ese ritmo no es el que Dios ha establecido aquella persona puede ser que sienta la presencia de otra cosa o no sienta la presencia de Dios entonces basado en eso quiero enseñarle de que hay una escala de música original y esa escala de música me llamó la atención a mí haciendo investigaciones el que hizo la Biblia King James que era el Rey Santiago fue quien traduce esa primer Biblia y él se encarga de esconder la escala musical original en los textos bíblicos él mismo la esconde ¿por qué? porque él era un mazón y además era homosexual y sabía que hay poder en la alabanza cuando se descubre la escala original pero como era un Rey que quería tener control sobre los pueblos que él dominaba y además que él profesaba un grupo mazónico que son muy místicos y que ellos tienen otro Dios entonces se impidió escondió esa escala ahora bien nuestra tarea como ministros es buscar en los originales donde es que está esa escala musical que es las notas con los que cantan los 144 mil pero esos 144 mil no mire los que están en la Biblia sino que usted y yo por la fe somos parte de esos 144 mil porque usted y yo son los únicos que podemos cantar al ritmo de la victoria porque es un cántico hermano que no tiene engaño sino que habla de la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida ahora bien la música dije hoy en la mañana tiene poder para destruir y para sanar según el tipo de música y Satanás sin lugar a duda ha tratado de destruir con su música a los que dejan ser influenciados por él él los enriquece porque es interesante ver como los cantantes del mundo se hacen ricos hermano aunque lo que canten es horroroso como es posible que esta señora Paquita la del barrio cantando pata de dos ratas hermano a ti te hablo inútil Dios mío se ha hecho con dinero entonces de tal manera que incluso ha saboteado ha influenciado ha manipulado a un agente que nació en iglesias con dones para adorar a Dios y que en un momento determinado le llegó la oferta y lo sacó de la casa de Dios lo llevó al mundo para matarlos ahora quiero que volvamos entonces a este pasaje o mejor dicho un nuevo pasaje en Apocalipsis capítulo 18 y ahí dice entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo así será derribada con violencia a Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada y el sonido de arpistas de músicos de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti artífice de oficio alguno no se hallará más en ti ruido de molino no se oirá más en ti note usted que interesante que Babilonia es un sistema donde están las nueve veces que dice Salomón de la mujer extraña son parte de este sistema y ella ha contaminado arpas las arpas no son del diablo las arpas no la inventó los descendientes de Caín no fue Tubal aunque en la Biblia se menciona pero acordémonos que ya había alabanza en el cielo ya había música en el cielo y habían arpas entonces el diablo siempre trata de trastocar no podemos negar que las cuando habla de trompeteros hablan de los que los que hacen sonar en los instrumentos de viento ya habían fue Dios el que inventó pero aquí estamos viendo trompeteros que el sistema contaminó y así entonces estamos viendo hermanos flautistas que contamina también el sistema instrumentos de viento esto es interesante lo que le voy a decir entonces pero cuando se habla de músicos aquí esa palabra músicos mousicos significa devotos y consagrados a las musas cuando dice que ya no habrá más música en el sistema babilónico está hablando que el Señor va a hacer desaparecer aquellos que están consagrados a las musas porque Dios hará que al final del tiempo los cantos inspirados por musas comiencen hermano a ser estorbados por el rey de la gloria para que se escuche solamente el canto de los redimidos no sé si me está escuchando lo que dije Dios hará que los inspirados por musas ya no se oigan sus voces para que la tierra de norte a sur de este y oeste se puedan oír las voces de aquellos hombres y mujeres que han sido redimidos y que ahora entonan un cántico nuevo al Dios de los cielos bendito Dios ahora yo sé que tal vez para algunos esto no es nuevo pero déjeme ponerlo porque es parte de la explicación las musas originalmente eran los espíritus femeninos para los griegos las musas eran eran genios que inspiraban pero sin lugar a dudas son espíritus inmundos dedicados a la inspiración musical de la mitología griega que presidían sobre los principales diosas del arte musical originalmente las nueve musas tenían que ver con el arte musical más tarde en el tiempo entonces fueron poniendo cada nombre de cada musa según un arte Apolimitea Astronomía Clio Historia Euterpe Música Talía Comedia Mene Tragedia Herato Poesía Lírica y Erótica Polimnia Oratoria y muchos signos Caliope Poesía Épica Terps Sicore Canción y Danza entonces ahora hay una musa por cada arte pero originalmente eran hermano las nueve musas tenían que ver con el arte musical esta es una pintura que sugiere las musas entonces son espíritus interesante que son nueve y Salomón habla de nueve veces la mujer extraña e interesante hermano que cuando le cuando sumamos del 144 de los 144 mil uno más cuatro más cuatro es nueve y yo expliqué hoy en la mañana que ese nueve es enfatizado para explicar los ataques que sufre hermano los que cantan un cántico nuevo eso significa de que al diablo no le va a gustar que cantemos un cántico nuevo y va a tratar de estorbarnos pero como nosotros vamos a permanecer firmes vamos a pelear porque Dios nos ayudará para que eso no suceda bendito Dios ahora miren la diferencia de la misma palabra del castellano música pero siempre examinando el griego Lucas 15 25 dice y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa está hablando del pródigo cuando regresa a su casa oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó que era todo aquello aquí ya no es mousicos inspirados por las musas sino que aquí la palabra música tiene otro numeral y aquí es sinfonía me está captando y una sinfonía es acordes armoniosos que van de una escala a otra matemática digamos nosotros podemos ver gradualmente como va hermano evolucionando el cántico en la figura de los salmos graduales que son del 120 al 134 el pueblo de Israel canta estos cánticos graduales son cánticos de ascenso que en figura también nos revelan a nosotros hermano el proceso como vamos ascendiendo para poder estar listos en ese arrebatamiento pero entonces la palabra sinfonía son acordes armoniosos que van de una escala a otro que nos habla de ascenso ahora mire usted está conmigo lo llevo rápido por causa del tiempo así es que que Dios lo ayude y lo agarre confesado ahora el poder del cántico apocalíptico tiene que ver mucho con el solfegio original lo que usted está viendo aquí son las notas que solamente son seis interesantes ahora en todo el mundo se cantan siete notas diferentes pero el círculo se cierra otra vez repitiendo do do re mi fa la si y otra vez do usted se da cuenta que ahí no está el do ni tampoco está el si sino que originalmente eran seis notas ut re mi fa so la y entonces ahí están los significados que ant laxis sonare fibris rajestorum muli tu orrum ve polluti o virreatum Dios mío que Dios me ayude entonces no estoy hablando de esta lo que vamos a ver no tiene nada que ver con lo que se conoce frecuencias 432 o 440 usted sabe que todos los músicos hoy la frecuencia de la música tiene 440 y se cree de que un personaje alemán cambió ese número que antes era 432 hertz y la cambió a 440 los franceses se habían establecido 432 pero vino este alemán que era uno que trabajaba con Hitler cambió las notas y que el 440 nos enferma pero estas tienen sus propias notas ahora mire esto que le voy a enseñar por ejemplo me llama la atención como en la biblia tenemos ejemplos de personajes que entraban en un momento de tranquilidad especialmente cuando eran atormentados por espíritus y hablo del rey Saúl que la biblia dice que cuando Saúl estaba bajo ataque o en la crisis de un espíritu llamaban a David y David comenzaba a tocar una arpa y dice que sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl David tomaba el arpa la tocaba con su mano y Saúl mire lo que dice se calmaba uno se ponía bien dos del espíritu humano se apartaba de él al oír ciertas melodías cierta sinfonía el espíritu inmundo dejaba de estorbar a Saúl entonces el cántico de los redimidos tiene poder para sujetar espíritus inmundos y nosotros podríamos cantarlos y si en nuestros medios hay alguien estorbado sería beneficiado no sólo nos beneficia a nosotros sino que sería beneficiado el que está al lado al oír un cántico de victoria un cántico de liberación una persona podría hermano recibir el beneficio de lo que se mueve cuando se genera la atmósfera en las notas que Dios estableció bendito sea el Señor ahora bien vemos otra base bíblica de esto estamos poniendo bases en Hechos 16 25 dice como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron cantaban himnos cantaban salmos cantaban un cántico se puede imaginar lo que significa usted y yo cantando y si hubiese alguien necesitado de liberación Dios rompería sus cadenas Dios haría que las puertas se abran hermano aquellas puertas que tienen encerrada la gente en prisiones Dios va a levantar esos 144 mil no es un número cabalístico sino que es simbólico y usted está en esa lista porque usted tiene algo que cantar yo no sé de dónde lo sacó el Señor pero sé que lo ha sacado hermano de lugares tenebrosos de lugares peligrosos rescatados aún hasta de la muerte teniendo el misericordia y dándonos una oportunidad a nosotros somos somos un cántico usted es un cántico mire póngale música a su testimonio y cántelo al ritmo de la victoria ese es el cántico nuevo ese es el cántico de liberación ese es el cántico de los redimidos cada uno lo aprende de su propia vida cada uno canta su propio cántico y Dios va a hacer eso hermano que no olvides de dónde él te sacó para que tomes fuerza si te has olvidado de dónde te sacó vas a tomar fuerza en el nombre de Jesús y vas a pasar a otra dimensión cuando te acuerdes de dónde él te sacó todas las misericordias que ha hecho contigo todos los favores hermano que ha hecho contigo entonces oiga esto después de esta breve introducción entonces voy a empezar a darle las notas voy rápido y yo quiero que oiga la primer nota y lo interesante de estas notas era que cuando se cantaban esas notas cada nota hacía algo en el cuerpo externo e interno interesante porque tenían poder que fluía por ser parte de las notas de la alabanza original oiga esto la primer nota que puse en lista era la la nota ut esta ut la quitaron y pusieron do ya le voy a explicar por qué la pusieron ut tiene 396 hertz y lo que hace ut cuando esas notas están sonando es liberar de culpa y de miedo al pueblo cuando esa nota sonaba se desataba una liberación y aquella persona que se sentía culpable avergonzada por algún pecado que había cometido por algún hecho ilícito que había cometido en ese momento sus cadenas eran rotas hermano al oírse que lleva ahí hermano algo métrico algo matemático el 396 de ut libera de toda culpa y de todo miedo hoy toma autoridad en el nombre de jesús y declaro sobre tu vida que todo espíritu de acusación que todo espíritu de condenación sea desarraigado en el nombre poderoso de jesús y que todo miedo todo temor y toda fobia se echó fuera en el nombre de jesús fuera el miedo fuera el temor fuera la fobia fuera la culpa fuera la acusación fuera la acusación en el nombre de jesús cántico de liberación bendito dios dele palmas al señor oiga esto esto es glorioso mire todo lo que hacía ut cambia el estado gramático de las emociones en el cuerpo y en el alma es decir de tristeza al gozo regocijaos solo se pueden regocijar los que les han cambiado la tristeza al gozo lleva unidad de fuerza de 10 al quinto poder lleva lo que se conoce elevado al quinto poder y eso significa el poder que habla de mil para arriba y por eso eran 144 mil se puede imaginar todos nosotros glorificando a dios se puede imaginar hermano todos juntos proclamando el bendito nombre del señor y eso lo tiene ut y este es el poder que emite esa frecuencia y ocurre algo en el cuerpo una frecuencia que cambia las cosas del cuerpo porque las emociones nos enferman cuando una emoción está intoxicada el siguiente paso es que el cuerpo se enferma con lo que se conoce enfermedades psicosomáticas de manera que para sanar ese cuerpo no la tiene la sanidad la medicina de la tierra ningún médico tiene la respuesta sino que solamente vas a lograr recuperar tu sanidad en el cuerpo cuando las emociones cambien y esas emociones pueden ser restauradas cuando se recupera hermano el cántico el cántico de los redimidos de aquellos que testifican que Dios ha sido bueno con ellos bendito sea Dios y te vas a levantar a un derecha donde estás postrado donde estás estorbado porque Dios sanará las emociones y como consecuencia se sanará el cuerpo también wow estas notas nos las dará el Señor porque un retiro de tal manera como este titulado el cántico de la liberación no es solamente para oír predicadores es para que recibas lo que Dios quiere que sea parte tuyo para que seas parte de los 144.000 que cantan un cántico de liberación bendito sea Dios para siempre oiga esto mire esto otro re re tiene también otra tiene otra métrica y es 417 y significa deshaciendo las situaciones negativas y creando un cambio oh hermano rompiendo atmósferas espirituales que se hayan establecido dentro de tu casa y que hayan traído división al matrimonio problemas a la familia crisis económica cuando el cantor que canta como un redimido Dios le da el espíritu la métrica y la matemática para que cuando abra su voz comience a romper la forma la atmósfera negativa para que las situaciones negativas desaparezca desaparezca y pueda entrar en escena un cambio para tu hogar si aquellos cantaban dentro de la cárcel los presos escucharon se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas y todos dijeron es tiempo para salir de nuestras prisiones ahora mire esto como suena y que Dios haga la obra en nosotros no son ruidos estridentes no es nada que te haga perder el control de tu cuerpo que te haga bailar ni nada por el estilo no es solamente no es para para satisfacer el oído es para que penetren las frecuencias dentro de tu alma dentro de tu cuerpo en tu atmósfera en tu cama en tu casa en tu cuarto donde quiera que te mueva y ahí se deshagan las situaciones negativas ahí se pueden romper las brujerías que te han enviado todo hechizo todo agüero toda palabra negativa se pueden deshacer al gemir y el cantor de un hombre y mujer que se considera parte de los 144 mil por esto es un canto que solo ellos lo han aprendido no cualquiera los entona hermano Dios mío esto es glorioso y mire lo que significa significa resonancia y es el acto de traer de nuevo un estado original esta nota dice que es acción en respuesta a una situación pasada es decir acción para deshacer algo que ha quedado del pasado el Señor te va a hacer olvidar tu pasado el Señor va a arrancar de raíz ese recuerdo que te estorba el Señor va a romper aquello que fue hecho y dará lugar a una nueva acción de tal manera que re significa regresando a un estado anterior u original al principio de algo nuevo es decir te van a volver a recrear porque la promesa de Dios es que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí hoy todas son hechas nuevas dice el Señor Dios mío bendito mira esta otra mi esto es tremendo porque la nota mi tiene 528 hertz y lo que mi hace es la transformación y los milagros pueden suceder milagros cuando se canta eso y no solo eso incluso los ingenieros genéticos están usando la frecuencia 528 para reparar el ADN del humano sabe lo que quiere decir que el Señor va a cortar los ancestros negativos que heredamos el Señor va a hacer que se rompan ancestros de enfermedades de vicios de maldiciones de cosas negativas que heredamos de nuestros progenitores porque va a limpiar el ADN para que ahí solamente pueda fluir el ADN divino que viene a través de la sangre de Cristo bendito Dios la transformación de nuestra vida hablar milagros hablar en esta nota es hablar milagros es decretar milagros es decretar sanidad divina es creer que por su llaga somos sanados que el precio de nuestra paz cayó sobre él y que por su llaga somos nosotros sanados reciba sanidad en esta hora aquel que está enfermo echemos fuera toda enfermedad atacamos el cáncer de sus raíces venimos a destruir todo ataque a los órganos en el nombre de Jesús hable milagros hable milagros hermano en el nombre de Jesús y mire todo lo que hace sobrepasa el conocimiento humano la fuerza humana y describe una causa divina y sobrenatural en Dios efectos milagrosos que suceden es decir otra vez ah perdón esto no era he estado a la carrera haciendo todo esto pero por lo menos mire lo que significa la frecuencia a mí es una ocurrencia extraordinaria que sobrepasa todo poder humano cantar en mí es como hablar milagros como querer que algo le suceda sobrenaturalmente a tu cuerpo que Dios haga algo en tu cuerpo los ingenieros genéticos utilizan la frecuencia de la nota mi 528 hertz para reparar el ADN por eso la Biblia dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero van a oír la nota a mí y se van a levantar y se van a despedir del polvo y le van a decir polvo tú no tienes más poder sobre mí sonó la trompeta final y me voy a levantar transformado a la semejanza y a la imagen de Cristo ahora mire esto mi es la tercera nota y tiene 528 hertz de frecuencia implica el poder del 6 5 más 2 más 8 igual a 15 si separamos el 15 1 más 5 igual a 6 esta fue la nota que el Señor utilizó cuando creó y formó al hombre porque el número 6 nos habla del día en el que el hombre fue creado el sexto día 528 es exactamente la frecuencia que usan los ingenieros genéticos para reparar lo que se llama el blueprint de la vida o mapa genético de la vida es decir el ADN el libro de la vida sabe usted que el ADN es el maquillaje que nos pusieron que nosotros no pedimos el ADN tú naciste con la información de 14 personas usted es la persona número 15 pero usted tiene información de 14 personas de 8 bisabuelos de 4 abuelos de 2 padres eso está en usted no sabemos que hicieron ellos no sabemos a qué se dedicaron pero trasladaron esa información ahora a mí me llama la atención porque esta nota no solamente puede llegar hasta tu tercera y cuarta generación sino que puede moverse en lo que se conoce como una epigenética y la epigenética significa más allá de la genética y es interesante saber que en la epigenética no se heredan solamente características sino que se heredan experiencias como así es decir que un bisabuelo bien puede hacer algo a escondidas morirse ir a la tumba llevarse su secreto y los descendientes no saben lo que hizo en secreto pero la epigenética salta del bisabuelo hasta el bisnieto entonces ¿cuántos bisnietos habrán aquí? todos ¿qué tendrás de tu bisabuelo? ¿qué habrá hecho él? ¿y sabe qué es lo que quiere decir en la epigenética? que el bisnieto tarde o temprano va a hacer lo que el bisabuelo hizo en secreto y entonces esta nota tiene poder para romper la epigenética y que usted sea libre que usted sea libre y si usted es libre y yo soy libre se rompe la herencia generacional y usted y yo comenzamos en nuestros descendientes a escribir una nueva historia familiar hijos que no tendrán la influencia ancestral negativa de nuestros ancestros sino que nacerán y se desarrollarán con una información nueva de tal manera que quedaremos sorprendidos y cuando eso sucede es porque Dios te cambió el estatus y vienes a ser levantado como patriarca o como matriarca porque el patriarca y la matriarca son los que empiezan una nueva raza yo les he platicado aquí de que yo tengo mis hijos que todos cantan Mario canta mi hija canta bonita la voz de ellos mi hijo de 16 años acaba de grabar ahora con Mario un nuevo canto y hermano y mi esposa y yo no cantamos entonces bromeando como decir no serán de lechero este no, no son de lechero son míos y de ella son bonitos igual a su papá ellos pero, pero yo no canto yo no tengo esa voz yo no tengo ese talento y le pregunto a Dios why because porque señor porque explícame por favor y el señor en su misericordia me ha hecho comprender todo esto de que he creído en el poder que rompe herencias ancestrales negativas y que te levanta como patriarca o matriarca para que empieces a escribir una nueva historia familiar y tus hijos no van a pasar por las batallas que tú pasaste no serán hermano víctima de enfermedades ni de vicios ni de brujería ni de hechicería ni de pobreza porque Dios los levantará como una raza diferente que tiene información nueva en Cristo Jesús por eso tenemos que hablar de los milagros tenemos que hablar hermano en la métrica de 528 hertz que es la nota mi bendito Dios Dios mío esto es maravilloso que usted no se tenga que morir de la misma muerte en la que murieron sus ancestros que pare esa mortandad que pare esos estragos se puede en el nombre de Jesús que se destruyan hermano los estragos familiares las enfermedades generacionales que pare las maldiciones generacionales y los vicios también se puede declaremos los milagros en el nombre poderoso de Jesús habla milagros habla que todo lo puedes en Cristo que te fortalece habla el poder de Dios declara su sanidad declara los milagros declara que hay liberación en el nombre poderoso de Jesús a eso vino Jesús a deshacer las obras del diablo lo externo y lo interno aún la obra más profunda que estaba escondida en lo más profundo de tu ser lo más profundo del ser humano es la molécula del ADN y hasta ahí llega el milagro de Dios para cambiar la información oiga esto la nota fa métrica 639 hertz significa conexiones buenas relaciones hasta eso ¿sabe qué quiere decir? que en esa métrica Dios no va a permitir que tú hagas alianza con alguien que te puede dañar Dios va a romper yugos desiguales yugos de tinieblas yugos con otras entidades llegará el poder de Dios en esa métrica es donde se activa la unción de Dios y escrito está y el yugo se pudrirá cuando la unción caiga vendrá una acción especial de parte de Dios que si te pusieron un yugo en alguna etapa de su vida vengo a decirte de parte del Señor que llegó el tiempo para romper todo yugo y el que estaba cautivo experimentará la libertad porque ha sido escogido para ser de los que cantan el cántico de liberación el cántico de los redimidos bendito Dios cuantos quieren ser de los cantores de los redimidos a su nombre mire esto no es música estridente no es música loca no es música que estorba no son tonterías es una métrica que te restaura emocionalmente también y activa el afecto en ti la fraternidad el amor filos para que seas Filadelfia está preparando sanando tu corazón de traiciones de infidelidades de aquello que prejuicio tu corazón y tu mente y que te has negado a amar en el amor de Dios en el amor ágape a un hermano o a la misma persona que te daño que fue infiel contigo y no has podido no has podido hacer fluir ese amor que fue derramado de Dios en ti y Dios sabe que está ahí lo has llevado a la profundidad de tu ser pero de ahí esa métrica lo sacará y te hará tener afecto te hará volver a creer en el amor de Dios volverás a sonreír volverás a confiar volverás a creer en el amor volverás a creer en los tuyos porque eso es lo que hace la métrica 639 hay mucha gente aquí que le dañaron su amor pero Dios la quiere restaurar Dios quiere hacer esa obra en tu vida y por eso te trajo este día esta frecuencia para mejorar conocimiento también para acelerar la inteligencia como escuchando por prolongado tiempo el sonido de la nota fa el cerebro puede experimentar la reducción de un compuesto químico presente en el cerebro denominado ácido quinure nico lo puede mejorar las capacidades cognitivas tanto de personas sanas como de pacientes que padezcan trastornos neurodegenerativos o psicóticos hasta va a sanar las enfermedades mentales 1 Corintios 15 dice en un instante en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados hasta para levantar muertos Dios va a hacer que su métrica suene veamos la otra voy rápido hermano sol sol expresiones profecías y soluciones solventar misterios y trabajar en soluciones 741 es la métrica de este sonido que está escuchando usted hoy Dios va a hacer algo en tu vida vas a empezar a hablar lo que quieres que te suceda diga el débil fuerte soy todo lo puedo en Cristo que me fortalece me levantaré y me levantaré y me levantaré y me levantaré vas a empezar a hablar lo que quieres que te suceda la palabra que activa esta métrica es para que sea una palabra creativa y no destructiva nunca más hablarás maldiciones nunca más hablarás derrota nunca más vas a hablar que no puedes que no te vas a levantar que no lo sabes hacer vas a hablar expresiones proféticas con soluciones para tu vida y para los tuyos sol significa solventar misterios y trabajar en soluciones como contaminación espiritual resolver un problema una contaminación como limpiar con agua podría decir que esta nota realiza una limpieza y una purificación que tremendo verdad la métrica 852 despertando la visión espiritual aquellos que creían que no hay esperanza que no hay un futuro vamos a recuperar la visión vas a ver que mañana hay un mejor día vas a entender lo dicho por Dios porque yo sé los planes que tengo para ti planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza dice el Señor vas a despertar a la visión espiritual oiga esta nota ay déjela que suene y que haga la obra usted reciba que se despierte que se caiga el velo de tus ojos que tenga visión en Dios que puedas ver un futuro que puedas ver en tus hijos un futuro para ellos para tu negocio para esta iglesia para la familia en el nombre poderoso de Jesús un movimiento en reversa tendencia acción en dirección opuesta o manera opuesta un deseo de regresar a un sistema o a una orden primaria o temprana la nota la significa y hace que despierte lo que ellos se llaman intuición la nota la afecta la glándula pineal oiga esto no sólo la intuición como parte de las habilidades del hombre sino las capacidades del hombre serían desarrolladas por la influencia de esta nota en el cerebro humano todos tenemos la glándula pineal está aquí sobre la glándula 33 perdón la vértebra 33 y este este es algo que está adormecido desde que cayó el hombre Dios se la adormeció porque con esa se puede ver el mundo espiritual pero cuando Dios la toca con esta nota ahí se pueden ver hasta ángeles ahí puedes ver que Dios está a tu lado ahí puedes oír la voz de Dios porque Dios te habla el panorama espiritual en la Biblia hay hombres de Dios que vieron cómo los rodeaban los ángeles de Dios hombres subidos en carrozas de fuego o ángeles con espada en sus manos ¿por qué? porque con esto puedes ver quién está a tu lado que son más los que están contigo que los que están contra ti bendito Dios mire estas notas en sus respectivas frecuencias y note usted este es agua yo sé que usted ha leído o ha visto algo de esto se convierten como en diamantes como que fueran joyas labradas por un joyero cristalizadas en forma de diamantes con cada nota la U mire cómo hace la re la mi la fa la sol la y nosotros somos 70% nosotros tenemos agua en todos nuestros órganos nosotros tenemos 70% de agua en todo nuestro ser solo imagínese porque dice que el Señor tú eres mi especial tesoro porque cuando él envía su palabra te sana y te vuelves un tesoro para él eres una joya para él con una palabra negativa se destruye eso por eso que no salga ninguna palabra corrupta de nuestra boca dice Pablo sino bendiciones comienza a bendecir tu casa comienza a bendecir tu casa y convierte todo ese ambiente en joyas para Dios se dice que cuando se cantaban los cánticos o los salmos graduales en los días del templo sucedían milagros y mire lo que sucedía voy terminando nunca hubo mujer que perdiera su hijo nunca hubo moscas sobre el sacrificio a pesar de tanta sangre el humo del sacrificio siempre se mantuvo recto hacia arriba nunca hubo viento que disipara la columna de humo nunca llovió durante los sacrificios como para apagar el fuego mire todo lo que ocurría cuando se cantaban en esa métrica nunca hubo mujer que perdiera su hijo milagros durante el templo que se cantaban los salmos de ascenso ay señor ya llevo me quedan 14 minutos me regalaron 15 déjeme darle el resumen de esto ahí puede ver usted UD liberando de culpa y miedo RE deshaciendo las situaciones negativas creando un cambio MI la transformación y milagros y la reparación del ADN FA conexiones buenas y relaciones SOL expresiones y soluciones LA despertando la visión espiritual calidad ¿verdad? pero ¿dónde están? en la Biblia porque de ahí las he sacado esto último a 100 millas por hora sorry hermano porque ya ya me quedan 14 13 minutos entonces mire esto ¿de dónde se saca estas notas? UD 396 quiero que agarre bien el número 396 están en número 712 aunque lea usted el versículo no estoy ahorita interesado en que usted lea qué es lo que dice eso sino cómo se saca eso por ejemplo iniciando desde número versículo capítulo 7 verso 12 y contando cada 6 versículos entonces sacamos el número por ejemplo versículo 12 1 más 2 3 contemos 12 13 14 15 16 17 18 el otro versículo 18 de número 7 18 ahí saco el 1 más 8 es el 9 de ahí cuento otra vez 6 y llego al 24 2 más 4 6 ahí está la nota 3 9 6 seguimos adelante salto al verso 30 3 más 0 3 salto al 36 3 más 6 9 salto al 42 4 más 2 6 sólo en estos versículos aparece la primer nota ut 396 396 ahí está la Biblia Dios la escondió para ser revelada en los últimos tiempos para los cantores que cantarían el cántico de liberación mire esto siempre en el versículo 12 contando siempre cada 6 versículos verso 48 4 más 8 igual a 12 pero como entonces tenemos que movernos al denominador más pequeño separo el resultado 12 y sumo 1 más 2 3 entonces ahí me sale el 3 los siguientes hay versículos 54 5 más 4 9 otro 6 60 6 más 0 6 otro 6 66 6 más 6 12 tengo que mover al denominador pequeño que sería otra vez separar el 12 1 más 2 igual a 3 continúo 72 7 más 2 igual a 9 78 7 más 8 igual a 15 separo el 15 al denominador pequeño 1 más 5 igual a 6 y vuelve a salir la primer nota 3 96 3 96 Dios es Dios es lindo hermano rapidito verso 13 el número es de esta frecuencia es 4 16 contando siempre cada 6 13 1 más 3 4 19 1 más 9 igual a 10 denominador pequeño 1 más 0 igual a 1 siguientes 6 versículos 25 2 más 5 7 ahí está 4 17 el número de la nota re sigo verso 31 31 3 más 1 4 37 37 3 más 7 igual a 10 denominador pequeño divido 1 más 0 igual a 1 43 4 más 3 igual a 7 note usted 4 17 y 4 17 saltemos otros 6 números 4 más 9 igual a 13 denominador pequeño 1 más 3 igual a 4 55 5 más 5 igual a 10 denominador pequeño 1 más 0 igual a 1 siguiente 6 61 6 más 1 7 67 6 más 7 igual a 13 denominador pequeño 1 más 3 igual a 4 73 7 más 3 igual a 10 denominador pequeño 1 más 0 igual a 1 79 7 más 9 igual a 16 denominador pequeño 1 6 otra vez 4 17 4 17 la nota del rey ay hermanito del alma si no es verdad que vamos a cantar Dios es con Dios y escondió esto para nosotros la mi 528 empezando siempre a contar desde el verso 14 cada 6 1 más 4 igual a 5 20 2 más 0 igual a 2 26 2 más 6 igual a 8 528 el número de la nota 32 3 más 2 igual a 5 38 3 más 8 igual a 11 denominador pequeño 1 más 1 igual a 2 movido al denominador pequeño 4 44 4 más 4 igual a 8 50 5 más 0 igual a 5 56 5 más 6 igual a 11 denominador pequeño 1 más 1 igual a 2 62 6 más 2 igual a 8 68 6 más 8 igual a 14 denominador pequeño 1 más 4 igual a 5 74 7 más 4 igual a 11 denominador pequeño 1 más 1 igual a 2 80 8 más 0 igual a 8 están las notas si no si no si no hablo así perdón hermano no alcanza el tiempo aquí lo llevan corriendo a 1 vamos el siguiente todo está ahí números capítulo 7 15 Dios es tremendo 1 más 5 1 más 5 igual a 6 21 2 más 1 igual a 3 27 2 más 7 igual a 9 2 más 7 igual a 9 30 mire ahí está 6 96 39 el número de la nota 33 3 más 3 igual a 6 39 3 más 9 igual a 12 denominador pequeño 1 más 2 igual a 3 45 4 más 5 igual a 9 recuerde que estos son los versículos del capítulo 7 51 5 más 1 igual a 6 57 5 más 7 igual a 12 denominador pequeño 1 más 2 igual a 3 63 6 más 3 igual a 9 69 6 más 9 igual a 15 denominador pequeño 1 más 5 igual a 6 75 7 más 5 igual a 12 denominador pequeño 1 más 2 igual a 3 81 8 más 1 igual a 9 639 639 639 la nota fa sigamos pues sol 741 16 verso versículo versículo 16 del capítulo 7 número 1 más 6 igual a 7 22 ya hasta me cansé 2 más 2 igual a 4 28 hasta me bajó el ritmo verdad 2 más 8 igual a 10 denominador pequeño 1 más 0 igual a 1 34 3 más 4 igual a 7 44 más 0 igual a 4 46 4 más 6 igual a 10 denominador pequeño 1 más 0 igual a 1 741 741 la nota 52 versículo 52 5 más 2 5 más 2 igual a 7 58 5 más 8 igual a 13 denominador pequeño 1 más 3 igual a 4 64 6 más 4 igual a 10 denominador pequeño 1 más 0 igual a 1 77 más 0 igual a 7 76 7 más 6 igual a 13 denominador pequeño 1 más 3 igual a 4 82 8 más 2 igual a 10 denominador pequeño 1 más 0 741, 741 Ya me metí en problemas hermano 17 Igual, 852 Ya no le digo, ahí está, ya lo expliqué 852 Otra vez, 852 Versículo 53, está el 8 En el versículo 59 está el 5 Otra vez 852 Desde el 71, 77 al 83 852 Es que ya voy a terminar Ya voy a terminar, mire esto Voy a cobrar derechos reservados Permítame pues Yo no tengo la culpa a Edwin Ahí está Entonces, ahí va a salir Mire que impresionante todo esto Que Dios escondió en las Escrituras Las notas Originales con las que Cantan los 144 mil Que cantan El cántico de liberación El cántico de victoria El cántico de héroes El cántico de conquistadores Todo eso quiere decir Entonces, ahí está Mire, hermano ¿Usted se dio cuenta de dónde lo sacamos? Ahora, termino con esto Ahora le voy a poner Todo junto El paralelismo matemático En las notas Ut, re, mi, fa, sol, la Note usted Que son los mismos números Pero en diferente orden El ut, 396 Fa, ahí están los mismos números Re, 417 Sol, 741 Los mismos números Mi, 528 La, 852 Dios No se sale De su métrica De su matemática Dele palmas Al Rey de la Gloria Bendito sea Dios Y ese es el cántico De los redimidos Que se canta Al ritmo de la victoria Póngase de pie Vamos a orar Levante sus manos Lo que voy a hacer Es bendecirlo En el nombre Poderoso de Jesús Padre Te presento a este pueblo Que has congregado Señor En esta ciudad En este lugar Para este evento Señor Les hemos enseñado Tu verdad revelada Tomada de tu palabra santa Donde tú nos has Nos has inspirado Y nos has dicho Que debemos escudriñar Toda escritura Y hoy hemos ido A buscar en la palabra El espíritu de la revelación Para que ellos reciban La bendición tuya Y que de esta congregación Se levanten Hombres y mujeres Cantando el cántico De victoria No te des por vencido Hermano Aunque estés pasando Momentos difíciles Aunque hayan venido Ataques a tu vida Aunque hayas sentido Que el mismo infierno Se ha levantado En contra tuya No temas Da fuerzas Da fuerzas Aquel que está pasando Momentos difíciles Aquel que ha venido Esta tarde Y ha dicho Ya no aguanto más No sé qué hacer Dios mío Que llegue Que llegue a su vida Ese cántico Dios De victoria Adora tu Señor Vamos Vamos abre tus labios Y declara tu verdad Di tu me salvaste Tu me libertaste Señor Tu rompiste Mis cadenas Tú rompiste Mis ataduras Señor Tú me hiciste libre Por eso Señor He decidido Seguirte Vamos hermano Levántate No te des No te des por vencido No te des por vencido Va a pasar La tormenta Va a pasar La crisis Porque Él está A favor De tu vida En el nombre de Jesús Vamos hermano Recibe Quieres adorar Al Señor Quieres postrarte Delante de Él Eso es lo que Dios quiere Cántale tu cántico Adora a tu Rey Adora a tu Rey Él declaró La palabra milagro Para ti Buen Buen Búh 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 Búh